Yeah, 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 yeah Lo que ves es lo que soy, no puedo crecerte más de lo que doy No sé si mañana estoy, yo solo vengo y voy Ahorita me voy, por eso ponte pa' mí hoy Y sé que todo da vuelta, no cierro la puerta Porque pa' mí tú eres perfecta, tan lejos pero cerca Pero no puedo hacer na' No te puedo ver, ma' Y si vuelvo, baby, no sé Mejor evita el rosa No te quieras lo mío, quiero ver un par de poses Si te preguntan por mí, mejor a ti no me conoces Y quiero castigarte, ma' Voy a desnudarte, ma' Pa' que me pida, ma' Trata a mojarte, ma' No voy a quitarme, ma' Pa' que no me olvides ya No diré, pero si tú te echas de cristal Te puedo ver, diamante, si solo quieres brillar Dime si me quiero, si estás solo por estar Dime si me quiero, si solo quieres chingar No puedo perder mi tiempo, no puedo esperar De mujeres como tú, es que me tengo que cuidar De todo lo que te tiran, soy el que te sabe dar Si en verdad me quieres, no tienes que aparentar Si quieres, úsame, úsame Te doy muy duro, no me excusas No tienes que quererme, esta noche solo escúchame Y tú sabes, todo lo que yo te quiero hacer Te doy para que quieras volver Te doy para que ya estás mojada Te haré todo como si nada Te como y después te vas, vas Te ves más linda sin nada Si vuelvo a vivir, no sé Mejor evitar roces La bata que te toque Pa' recordar to' la pose Esto solo fue una noche Después no me conoces No te amarre yo de pose Y si vuelvo a vivir, no sé Y si vuelvo a vivir, no sé Mejor evitar roces No te quiero, lo mío Quiero ver un par de poses Si te preguntan por mí, mejor a ti no me conoces Y quiero castigarte, ma Me voy a desnudarte, ma Pa' que me pidas, ma Tentamos arte, ma No voy a quitarme, ma Pa' que no me olvides ya Yo, Sasha, yo quiero J-Z Te produce Les Music Truvius Dime, ya, ve Fue Me Je Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.